¿Qué es la transformación que tu escuela necesita? Impulsa la transformación que tu escuela necesita. El sistema educativo requiere de profesionales que a partir de la reflexión sobre su práctica puedan identificar problemáticas y desarrollar proyectos innovadores que apunten a transformarlas, especialmente en áreas que permitan promover la equidad y la inclusión. Por ello, el Magíster en Indagación e Innovación Educacional de la Universidad de Chile busca formar docentes, educadoras de párvulos, directivos escolares y profesionales que trabajan en el sistema educacional para que puedan diseñar, implementar y evaluar proyectos concretos de indagación e innovación educativa en sus lugares de trabajo. Para lograrlo, ofrecemos una robusta formación metodológica y conceptual utilizando la modalidad B-Learning que le permite a los docentes, educadores de párvulos y directivos compatibilizar sus estudios con sus demandas laborales. Te invitamos a indagar, a innovar y a desarrollar iniciativas que consideren tu contexto local y las necesidades de tu comunidad educativa.